Así como los probadores de experiencia en maquillaje por ahora no irán más, las mujeres deben desinfectar este tipo de productos en su casa o lugar de trabajo, principalmente los fabricados a partir de polvos. Los productos que sean a base de polvos compactos como sombras, rubores y polvos en general, se pueden desinfectar con algodones impregnados con poca cantidad de alcohol. Igualmente los aplicadores de maquillaje deben ser lavados y desinfectados. Las brochas, los cepillos, todos los otros utensilios que usamos para aplicarnos el maquillaje se deben desinfectar por lo menos una vez a la semana, se debe hacer con un jabón suave, que sea también de los mismos jabones que usamos para nuestra piel, nada de detergentes porque todos esos residuos se quedan impregnados en estos materiales y nos pueden generar dermatitis de contacto. ¿Y qué pasa entonces con los productos que son fabricados a partir de grasas? Los labiales y las sustancias cremosas no veo posibilidad de desinfectarlas porque considero que son muy porosos y por eso pueden albergar gran cantidad de gérmenes, entonces no recomiendo que continúen los probadores de este tipo de productos. Aunque la piel no es un medio de contagio, se debe evitar compartir el maquillaje, pues el sudor de manos y rostro puede quedar impregnado, convirtiéndose en una potencial fuente de contagio.